Hola amiguitos, bienvenidos a Pincolandia, un lugar para jugar y soñar. El día de hoy les traemos una gran sorpresa. ¿Están listos? ¡Adelante Pincol! Hola amigos, bienvenidos a Pincolandia. ¿Cómo están? Hoy les tenemos una gran sorpresa. Estoy también en compañía de Vanessa. Saluda Vanessa. Hola. Hoy les tenemos una agradable sorpresa. Pero a la vez pegajosa. A la vez pegajosa. Tenemos unos envases de... Slime. Slime. ¿Ok? Tenemos uno azul con algunos colores. No sé si pueden verlo allí. Aquí uno verde con un poco de amarillo. Aquí ven el verde con amarillo. Y por último tenemos un envase... ¿Rosado? Rosado con amarillo, con verde. Es una mezcla. ¿Ok? Yo nunca he tocado slime. Vanessa, ¿lo has tocado? Sí. ¿Alguna vez? Sí. Ok. Bueno, yo no. Es mi primera vez. Vamos a ver qué tal. ¿Ok? Vamos a comenzar con este. Coloca tu mano, Vanessa. Bájala más. Eso. Fíjense cómo. Vean cómo es. Coloca tu mano aquí. Algo sumamente pegajoso y viscoso. No se sabe si es líquido, si es sólido. Coloca tu mano. Muy bien. Aquí para que ellos lo vean. Déjame colocar este pedazo en la mía. La sensación es muy extraña, ¿cierto? Sí. ¿Pueden verlo? Se ve como jugo. Parece jugo. Parece baba. Parece moco. Parece muchas cosas. No se puede. Casi agarrar. A ver. Colócamelo acá. Y tiene una sensación como un poco fría. Deja las manos húmedas, pero no están secas. Es muy extraño. Se siente como si estuvieran húmedas, pero están secas. Así es. Interesante, ¿no? Ajá. Es como una mezcla de frío con calor. ¿Cuántos han tocado y cuántos han jugado con slime. Si lo has hecho, deja tus comentarios en este video. Coloca la mano. Aquí quedó solo un poco, pero está pegado. Lo vamos guardando. Vamos a guardarlo y vamos a sacar otro color. Yo me imagino que esto hay que irlo guardando y no dejarlo abierto si no se seca, ¿cierto? Creo yo, no sé. Después leo las instrucciones y los indicativos. Aquí ven como los estamos guardando. Espérate para que ellos vean. Y aquí está listo. Hemos guardado todo el slime azul, como pueden ver allí. Vamos ahora, me quedan las manos como un poco extrañas. Vamos ahora con el color. Rosado con verde y amarillo. Vamos a cerrarlo bien. Rosado con verde y amarillo. Ok. Vamos con el mismo proceso. Esto tarda mucho en sacarse. Aquí. Aquí lo guardando. Ahí queda un poco. Como pueden ver, aquí ya sacamos el slime. Vamos a que ellos vean la textura. Me encantaría que pudieran sentir esto. Es increíble, de verdad. Parece un moco. Una baba. Un vómito. Parece más vómito que un moco. Bueno, parece las dos cosas. Parece un químico. Una textura súper extraña. Ok, vamos a guardarlo poco a poco. Hay que guardarlo, pedacitos más pequeños. Y con cuidado. No, hay que separarlo en pedazos pequeños. Así no va a pasar. Él se separa y se vuelve a unir, ¿no? Sí. Más adelante podemos estar jugando, haciendo cosas divertidas con el slime. ¿Te parece, Vanessa? Puedo combinarlo. Puedo combinarlo también. Vamos a guardar este segundo. Y ahora vamos a abrir el azul. Ya abrimos este, ¿cierto? Falta este. Falta el azul. Como con morado, rojo. Vamos a abrir y vamos a colocarlo acá en la mesa. Ahí va saliendo, va saliendo. Y ya salió todo. Aquí lo tenemos. Ya muchos en el canal lo habían pedido. Habían pedido que hiciéramos videos con esto. Entonces lo buscamos y esperamos que nos llegara. Lo compramos en Estados Unidos, ¿ok? Y nos llegó para hacer este video. Fíjense la consistencia. Una cosa es que lo vean y una muy diferente es que puedan sentirlo. De verdad que se los recomiendo. Si pueden pedirle a sus papás o a alguien que les regale un envase, van a disfrutar mucho, ¿ok? Pero tienen que tener cuidado. Y hay que saberlo guardar para que no se dañe. Porque después se pegan las cosas. Aquí pueden verlo de cerca. Escuchen como suena. Siempre se desprenden pequeños pedacitos en la mesa. Entonces hay que rodarlo para que él mismo vaya recogiendo los pedacitos pequeños. Ok, vamos a hacerlo guardando entonces. Es mucho. Esos pedazos pequeños como este. Ok. Aquí hay pedacitos que le quedaron en las manos a Vanessa. Y lo topamos. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado. Vamos a mostrarles una vez más cuál es la marca Super Cool Slime. Se llama, ¿ok? Super Cool Slime. Es un paquete que trae tres envases. ¿Ok? Ok, espero les haya gustado el video de hoy. No olvides suscribirte, regalarnos un me gusta y compartirlo con tus amigos para que disfruten del video de hoy. Un abrazo, saludos. Chao. Estuvo super pegajosa esta sorpresa, ¿no les parece? Dejen sus comentarios aquí en la parte inferior del video. Saluditos a Ana Sofía de Venezuela, a Angélica de Argentina, a Valentina, a Van de Argentina, a Mayo Blogs Gamer de Perú, a Carolina de Colombia, a Camila de Venezuela y a Camila. Un abrazo de oso para ustedes. No dejo de desearles un feliz año, agradecerles a todos por sus visitas, por estar siempre al lado de nosotros. Creemos que estamos creciendo juntos como una gran familia y eso nos hace sumamente felices. Les deseo todo lo mejor para este próximo año y les mando un beso que llegue hasta el fin del universo.